Venir aquí Voy a aprender y seguir adelante para que no solo, no solo para aprender sino para que vaya mejor uno en el colegio, para que pueda desarrollar más su mentalidad, para que pueda aprender más cosas porque el día de mañana uno diga yo ya aprendí esto o diga yo necesito algo y uno lo puede hacer, otro lo puede ayudar. ¡Gracias!